¿Será que el Mencho realmente ha encontrado la forma de burlar a la justicia una vez más? Desde hace años se ha especulado sobre su muerte, pero ¿por qué esta vez parece más convincente? Acompáñame en este video para descubrir los detalles más recientes sobre el destino del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre el mundo del crimen organizado. Desde 2000 venidos se ha especulado sobre la posible muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Recientemente, la incertidumbre ha crecido cuando un agente de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, habría compartido información confidencial sobre su presunto fallecimiento. Se cree que Nemesio Oseguera Cervantes murió a mediados de 2023 debido a un padecimiento renal, pero hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la desaparición de uno de los narcotraficantes más buscados y temidos del mundo. Esta revelación, cargada de misterio, fue realizada por el periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo, en su columna para el diario El Sol de Yucatán, titulada Confirman la muerte de El Mencho. Según Ravelo, la DEA descubrió el fallecimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras seguir los movimientos de su abuela, Irene, en Lagos de Moreno, Jalisco. Este seguimiento permitió a los agentes unir las piezas del rompecabezas y llegar a la conclusión de que El Mencho había muerto. Durante meses, la salud de Oseguera Cervantes se deterioró progresivamente. A pesar de someterse a tratamientos de diálisis para combatir su enfermedad renal, su condición empeoró irremediablemente. Ningún procedimiento médico logró revertir el daño, culminando en su muerte en 2023. El silencio de las autoridades y la falta de confirmación oficial solo añaden más intriga a esta historia, dejando al mundo preguntándose si realmente ha caído uno de los capos más notorios del narcotráfico mexicano. La trama que rodea la posible muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se ha vuelto aún más intrincada con nuevos detalles revelados por un informante de la DEA. Este informante, cuya identidad permanece en la oscuridad por razones de seguridad, desveló que el seguimiento discreto a la familia de El Mencho fue crucial para descubrir su situación. Detalles impactantes emergieron cuando se observó a la abuela del capo participando en una procesión funeraria durante una semana, vestida completamente de negro y ofreciendo rezos, flores y veladoras. Este inusual ritual sugería una ofrenda en honor al difunto líder de la organización criminal. Sin embargo, el secreto se intensificó cuando, a principios de 2024, la abuelita del líder criminal también falleció, llevándose consigo cualquier posibilidad de confirmación oficial de la muerte de El Mencho y dejando a la familia envuelta en un velo de silencio. El periodista Ricardo Ravelo, en una conversación con el informante de la DEA, destapó una nueva capa de intrigas. Según el informante, el gobierno mexicano está al tanto de la muerte de El Mencho, pero se abstiene de hacerlo público. Temen que la revelación desate una espiral de violencia y luchas internas dentro del cártel Jalisco Nueva Generación por el control del liderazgo. El gobierno mexicano lo sabe, lo sabe la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no se atreven a hacerlo oficial porque en ese momento se armará un verdadero desmadre nacional con la violencia. Si de por sí el país está en llamas, esto lo incendiaría totalmente, reveló el agente de la DEA citado por Ravelo. En otra sección de su publicación titulada Los Posibles Relevos, Ravelo añade más incertidumbre al declarar que, hasta el momento, la enfermedad de Nemesio o ceguera es un rumor que corre por todos lados. Estos nuevos detalles solo aumentan la intriga y la incertidumbre en torno al destino de El Mencho y las repercusiones que su eventual muerte podría tener en el mundo del narcotráfico mexicano. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, ha confirmado oficialmente que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho, está enfrentando una enfermedad renal. Sin embargo, el verdadero estado de salud del capo y el lugar donde está siendo atendido, permanecen en la oscuridad, lo que sugiere una situación que requiere forzosamente hospitalización. Esta revelación se produce en medio de una agitada lucha interna dentro del cártel Jalisco Nueva Generación por la sucesión en la jefatura de la organización criminal. Múltiples facciones han emergido, con cabecillas que buscan hacerse con el poder. Este caos dentro del cártel ya no parece estar bajo el control del propio El Mencho, quien, según informes, ha perdido el control debido a sus problemas de salud, cediendo así el mando de la organización que él mismo fundó. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si El Mencho ha fallecido o no. Mientras el periodista Ricardo Rabello afirma en una nota que sugiere su muerte, el agente de la DEA, Cal Mori, encargado de liderar la investigación para detenerlo, ha declarado enfáticamente que El Mencho sigue vivo y que los informes sobre su fallecimiento son falsos. En medio de estas informaciones contradictorias, el destino del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y el futuro de la organización criminal que encabeza permanecen envueltos en un manto de incertidumbre y especulación. Los rumores sobre la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho, se han convertido en una constante en el mundo del crimen organizado. Desde 2015, se han difundido informes que sugieren su fallecimiento en múltiples ocasiones, generando especulaciones y controversia en torno a su paradero real. Según el director de la DEA en Los Ángeles, Matiual, El Mencho habría propagado el rumor de su propia muerte como una estrategia para evadir la persecución de las autoridades. Esta táctica, aparentemente, forma parte de un juego de engaños destinado a obstaculizar los esfuerzos de las fuerzas del orden por capturarlo. Los informes más recientes revelan que El Mencho estuvo cerca de ser detenido entre enero y marzo de este año, según el periodista especializado en crimen organizado, Oscar Valdera. Sin embargo, el capo logró eludir nuevamente a las autoridades, manteniendo así su estatus como uno de los fugitivos más buscados. La historia de los rumores sobre la muerte de El Mencho se remonta a 2015, cuando se informó por primera vez que había sido detenido y asesinado por las autoridades en Guadalajara, Jalisco. Incluso el presidente López Obrador se vio obligado a desmentir tales afirmaciones. Desde entonces, los informes sobre su supuesto fallecimiento han sido recurrentes, con nuevos episodios que alimentan la especulación. En febrero de 2022, surgieron nuevos rumores, esta vez acompañados de narcomandas firmadas presuntamente por el Cártel Independiente de Colima. Estos mensajes sugerían que El Mencho había fallecido, aunque las autoridades no confirmaron la información. A pesar de estos persistentes rumores, la DEA mantiene activa la ficha de búsqueda de El Mencho en su plataforma de fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Existe la posibilidad intrigante de que El Mencho haya recurrido a tácticas desesperadas, como pagar a un periodista para confirmar su propia muerte, como parte de un plan para obtener la libertad que ha deseado durante mucho tiempo. Este escenario plantea la hipótesis de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación podría estar dispuesto a cualquier cosa para evadir la persecución y mantener su poder, incluso si eso significa recurrir a métodos poco convencionales y arriesgados. En el turbio mundo del crimen organizado, donde la manipulación de la información y las alianzas secretas son moneda corriente, esta teoría no puede descartarse fácilmente, agregando un nivel adicional de intriga a la enigmática figura de El Mencho. Con estos nuevos detalles y revelaciones, el enigma en torno a la posible muerte de El Mencho parece más intrigante que nunca. ¿Será que finalmente ha encontrado la manera de eludir a la justicia? ¿O es todo parte de un elaborado plan para mantenerse en las sombras y seguir operando desde las sombras? Acompáñame en este viaje a través del laberinto del crimen organizado mexicano para descubrir la verdad detrás de uno de los personajes más enigmáticos y buscados del mundo. No olvides suscribirte para más actualizaciones y deja tus comentarios con tus teorías y opiniones. Hasta la próxima.